un saludo a todos buenos días les habla su amigo de script un mundo en esta ocasión les vengo a enseñar la parte que les dije del balance cómo retirar nuestro dinero en p2p como se puede usted está la cuenta en celos venezolanos ok es más segura más confiable como lo vamos a lograr les dije que voy a traer un retiro vamos a hacer un retiro aquí para que vean que es súper rápido comercio p2p usted le dan comercio p2p se te abre esto ya lo tengo abierto de manera porque el internet es un poquito lento entonces va a mantenerlo acá ok comercio p2p le vamos a dar vender en este caso acá le pone v en este caso vamos a dar vender vale en este caso le vamos a vender vamos a vender 35 dólares ok vamos a vender 35 dólares UST 35 y 35 dólares actualmente el dólar está vamos a buscar el dólar en cuanto está porque no he visto el dólar para leerlo con la tasa de dólar para ver cuánto es en bolívares acá van a ver todos los compradores que hay las órdenes que ha ejecutado el porcentaje de órdenes ejecutada ya se van a dar cuenta de algo en paralelo acá estamos en paralelo bien el dólar está actualmente en 3145 298 entonces 3100 mira este está pagando el dólar en 3200 y el del paralelo está en 3145 está pagando mucho más el dólar que nosotros vamos a vender en 35 dólares pero podemos 35 por el precio que tenemos en 3.000 1145 son 110 millones y el límite de compra es este que está vendiendo 22.000 dólares está comprando entonces por aquí buscamos alguno primero aquí vanesco porque porque yo trabajo con vanesco le ponemos vanesco ok al ponerle vanesco le vamos a dar por acá orden 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 ok buscamos acá este está vendiendo 5.500 este está vendiendo 4.900 dólares este está vendiendo 1.400 las órdenes de compra están por acá y veamos por aquí uno que es con límite disponible este lo paga 3.155 vean que lo están pagando todos estos por encima de lo que está en la página o sea incluso pero ustedes guardan su dinero aquí en USDT y a la hora de vender van se lo pagan incluso por encima de lo que está la página así que no se le va a devaluar su dinero ustedes le dan acá este está vendiendo 9.000 y pico 10.000 13.000 86.000 bueno entonces vamos a introducir el monto la cantidad aquí vamos a poner la cantidad para que se nos haga más rápido ponemos 110 millones que son lo que te dije en bolívar 110 millones 110 millones 110 millones 110 millones ya va por acá y ponemos 110 millones buscar no van a salir las personas que están vendiendo más o menos esa misma cantidad de dinero ve acá está 100 millones 100 millones 11 millones entonces vemos las órdenes que él tiene 700 órdenes cumplidas el 98% lo está pagando a este sí le está pagando un poquito menos de la página por qué que ellos venden más caro porque están vendiendo grandes cantidades por ejemplo esto lo vamos a pagar a 3.142 le damos vender le damos que vamos a vender 35 dólares tenemos 70 25 ok que son 110 todo en el USDT 35 que son acá está 35 dólares lo que quiero vender yo que son Takata y Takata son 109 millones ok a mi Bonesco vender el tiempo estimado de él es de 60 minutos el tiempo de respuesta de él ok la página va a cargar nos va a mandar para acá ok le damos una recomendación una recomendación salen los datos por acá y el tiempo de espera es este aproximadamente claro está que él va por favor confirma su dato para proceder ve inmediatamente ya él respondió entonces uno le confirma su dato para proceder para que no realicen la transferencia ok ve inmediato vieron acá casi inmediato él ya tiene un mensaje que está ahí en la computadora pacata y mandó entonces uno le manda los datos para que él proceda este tiempo al hacer la transferencia se me va a liberar acá porque porque él va a confirmar en su plataforma que confirmó el pago ve cuando confirmo el pago yo procedo a revisar mi cuenta de Bonesco verifico que está en mi dinero y le doy confirmar liberación luego de ustedes va a ver verificado el pago es que van a confirmar la liberación ok él le puede mandar un captura por acá o les va a decir listo dependiendo la persona cuando usted le diga listo ustedes se van a su cuenta de banco abren su cuenta de banco verifican el monto verifican todo ok le pasan un mensaje listo muchas gracias confirmar liberación si esto es muy rápido es muy sencillo hay unos que dicen aquí 15 minutos hay otros que dicen 40 minutos hay otros que dicen media hora ustedes ven cuál agarra ustedes pueden entrar a donde le dice ir a vender le dan para atrás le dan para atrás y después que le den para atrás pues van viendo cuál demora menos tiempo en hacer la transacción ustedes deciden cuál bueno voy a pausar un segundo el vídeo mientras se completa la transacción ok aquí vuelvo a retomar el vídeo mira quedan 13 minutos de una hora la chica se demoró un poco porque no le llegaba la clave de el correo que me dice procesando pero no me llega el código entonces yo le dije que tranquila que bueno queda tiempo ahí pues en estos momentos ella me manda me acaben de mandar que bueno que ya está listo el pago que me asegura que lo que te dice que tome nota para que verifique tu banco para ver si cayó el dinero ok todavía queda tiempo para procesar ella me envía el capture para verificar te enviaron el capture usted habrá siempre su cuenta de banco y verifica en este caso yo no tenía nada bolívares porque yo nunca tengo bolívares aquí los bolívares menos se las evalúan es mejor tenerlo guardado ahí en usted y verificó que hoy me cayeron mira efectivamente 1099 70 ok el dinero está seguro en mi cuenta cerramos acá vamos acá si ustedes quieren le mandan una cuestión listo muchas gracias o simplemente no le dicen nada y le dan confirmar liberación usted ya confirma liberación y le dan confirmar el súper seguro porque es súper seguro porque la plata está en la plataforma todo el tiempo si pasa este tiempo ustedes apelación la plataforma te vuelve tu dinero porque la otra chica nunca hizo la transferencia y listo busca otro con fuego con otro comprador ok aquí ya está listo verificado el pago y ustedes le dan aquí confirma liberación porque ya verifique que tengo los fondos que va a suceder que aquí te va a pedir te va a pedir como una verificación de nosotros interna ok nuestro llega el código para verificar que somos nosotros ok no los que nos hayan aquí va el correo o la clave o algunas cosas y nosotros buscamos acá el código de verificación que nos llega a nuestro celular nos llega el código para poder verificar le damos acá y ponemos nuestro código de verificación que no es el mismo siempre cabe destacar siempre va a llegar otro entonces bueno vamos aquí confirmar confirmar como pagado orden completada comprobar mi cuenta y esto ya se ejecutó ok ya y listo se ejecutó bueno eso es todo que tengan un feliz día 100% seguro diría yo he hecho muchas transacciones acá entonces me dio bastante bien guardo mi dinero en esta plataforma esto es el CL de venezuela sin intermediarios sin ir al banco el banco te pide papeles tú depositas al banco dinero este y te dice de dónde lo sacaste para recibirlo no te dice un correo pero para cuando va a retirar para qué para qué lo va a utilizar porque va a retirar 500 dólares porque no retira 100 no tenemos ahorita para tener esa cantidad o si lo tienen bueno te lo vamos a pagar a tanto y tú con el apuro bueno vas a tener que agarrar lo que te den o si no esperar ahí para ver entonces los bancos un rollito con la cosa entonces ustedes si en donde tener su dinero mejor que air team la otra plataforma porque esta no te cobra absolutamente nada de comisiones ustedes vieron tenía 35 mandé 35 mi orden de pago 35 dólares y listo me quedaron 35 por aquí en usb ok bueno les dejo los dejo hasta luego que tengan un feliz día y suscríbanse ahí les dejo el link de referido y like y suscríbanse